¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que te guste, que te divierta, que te tenga, que te motive, que te distraiga, que te inspire, que te... algo. Y de ser así, te invito a que te suscribas picándole al botón rojo de ahí abajo que dice suscríbete. Es totalmente gratis. Y si puedes, gustas y deseas apoyar a las métricas de este canal, por favor, comenta, comparte y dale manita arriba, obviamente. Ah, y activa las campan... ¡Ajá! Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo y así. El día de hoy estoy muy contenta porque por fin traigo de nueva cuenta un video de ejercicio. De esos que a ustedes tanto les gustan, donde comparo a diferentes personas y diferentes rutinas. Y el día de hoy en especial es como un video que a mí me llamaba y me interesaba mucho. Disculpen, es que necesito ver aquí como que unas anotaciones que hice en el celular, ¿verdad? Porque si recordamos, y bueno, si no lo sabes y eres nueva persona en este canal, yo ya hice dos retos de abdomen. Hice 30 días de abdomen con Alexis Ren y el segundo que hice fue un reto de abdomen de Lili Sabri. Van a estar apareciendo las tarjetas y si no, de todos modos, allá abajo en la cajita feliz van a estar los enlaces a esos videos para que vean la experiencia. En esta ocasión quise hacer algo diferente, no quise buscar como tal un reto otra vez de abdomen porque, como ya lo he mencionado muchas veces, el cuerpo de cada quien es totalmente diferente. Puede que algunas personas se marquen más rápido que otras, puede que unas personas aguanten más que otras el ejercicio. O sea, de verdad varían muchas, muchas cosas. Decidí no torturarme haciendo retos porque incluso esos retos te dicen, haz abdomen diario y no debe ser así, ya lo aprendimos, ya sabemos, ya no me regañen. Pero sí quise hacer este video donde busqué a diferentes personas, en esta ocasión hombres y mujeres que hablan español porque me pidieron, oye Val, por favor busca canales y busca, seguimos buscando la palabra para describir a este tipo de gente de YouTube que hace fitness, que hablan español. Y yo me di la tarea de hacerles caso, de buscar gente que hablar español y encontré hombres y encontré mujeres. Durante cinco días realicé rutinas de abdomen de estas diferentes personas. Fueron intercalados de que un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y bueno, se atravesó luego el fin de semana y tal. Normalmente cuando yo hago abdomen, no hago de que una hora de abdomen, 80 horas de abdomen, media hora de abdomen. No, porque honestamente los ejercicios de abdomen son un ejercicio que me cuesta un poquito. Lo disfruto mucho, me gusta que queme, me gusta el ardor, me gusta sentir que estoy trabajando diferentes áreas del abdomen. Sin embargo, me cuesta mucho y más que vengo como de un rato de mi vida en la que tuve un desbarajuste ahí donde dejé de hacer abdomen, la verdad. Y entonces, pues ahorita que estoy retomando, la neta es que sí me ha costado un poquito de trabajo. Y probar estas diferentes rutinas me ha hecho bastante bien y pues quiero compartirles mi experiencia. Por eso el día de hoy les traigo este video que he decidido nombrar. ¿Quién tiene la mejor rutina de abdomen en YouTube? Vamos con la intro y empezamos con el video. Primero que nada, disclaimer gigante. Yo no soy coach, yo no tengo certificaciones ni nada que me avalen para darte o recomendarte rutinas. No olvidemos que nuestros cuerpos son diferentes, que nuestros metabolismo son diferentes. No juzguemos el cuerpo de los demás. Ocupémonos de nosotros mismos y démonos mucho amor propio. Ahora, normalmente cuando hago abdomen, previamente hago alguna rutina que me toque ese día. Siempre lo pongo hasta el final porque siento que mi cuerpo ya entró en calor, ya está preparado, ya está listo. En esta ocasión de nueva cuenta voy a usar la escala del disfrute de Vale, en la que recordemos que vamos a calificar qué tan divertido fue, qué tan difícil fue, si es para principiantes o para personas avanzadas. Y pues bueno, sin más que decir, nos vemos al final de esta rutina. La primera rutina que probamos fue del guapísimo Chuy Almada. Es decir, que a Chuy yo no lo conocía hasta hace relativamente poco que mi amigo Eric, besos bebé, me dijo, wey, estoy haciendo esta rutina de Chuy, hazla esta matadora pequeña, pero wow, o sea, neta se siente muy intenso. En aquel momento cuando Eric me lo mandó, yo era más constante cuando lo trabajaba y tal, y recordemos que como les mencioné al inicio, ahorita he dejado un lapso considerable de trabajar el abdomen. Y ahorita que regresé, la verdad es que me costó un poquito más de lo que me hubiese costado antes. Ahora, los puntos buenos de esta rutina es corta, no es larguísima. Dos, Chuy te va mostrando cómo es que se hace. Tres, él hace toda la rutina contigo. Y cuatro, es que la verdad es que siento que sí trabajas las partes que él te dice que estás trabajando. Si nos vamos a la escala de dificultad... ¿Solo es eso? ¡Ay, se gusta! A ver, para una, dos, tres. ¡Bichas, Chuy! Voy a dar un seis, casi siete, porque no siento que sea la rutina más difícil del mundo, sin embargo, tampoco está como por si nunca en tu vida se hace un abdomen, empieces mañana. ¡Claro, sorpresa! ¡Dres minutos! En la escala del disfrute le voy a poner un 10 porque me daba mucha risa los comentarios que hacía motivando, diciendo cosas y en escala para principiantes le voy a dar un 6 también La siguiente rutina que probamos fue de Dalu esta que se llama abdomen de modelo en dos semanas reto de 14 días, 10 minutos obviamente no iba a salir el reto así que decidí hacer una vez solamente este video que fue el día que están viendo 10 9 muy bien 8 y he de decir que quedé un poco medio enojada, decepcionada, frustrada no sabía si estaba muy cansada del ejercicio que había realizado en el día o si de verdad estaba muy difícil la rutina de Dalu me regresé después de haber hecho la rutina pero me lo estoy dando en el alto a ver el video, a ver si en alguna parte del título o del thumbnail decía para expertos o para avanzados o lo que sea y no dice absolutamente nada de esto lo cual me preocupó un poco si fue excesivo para mí y no lo disfruté como me hubiese gustado disfrutarlo porque lo estaba sufriendo mucho derivado de eso en escala de dificultad le voy a poner un 10 porque realmente sí estuvo muy muy difícil y con eso no quiero decir que la haya disfrutado porque en la escala de disfrute le voy a poner un 3 porque no la disfruté para nada y en escala de principiantes le voy a poner un 3 también porque siento que si tú iniciando en eso de las rutinas de abdomen te va a costar el quíntuple de lo que me costó a mí siguiente rutina que probamos Sofía Larios no tienen una idea de la cantidad de veces que me han mencionado a esta chica en todos y cada uno de mis videos que he hecho algo relacionado con ejercicio y era obvio por ello mismo que tarde o temprano iba a llegar a ella y estoy más emocionada de decirles que en algún futuro haré videos específicamente dedicados a ella probando sus rutinas y más cosas entonces en esta ocasión del video que hice fue AFS Challenge 500 repeticiones y la verdad es que suena súper intenso pero me gustó mucho porque solamente son 10 ejercicios de 50 repeticiones cada uno y a pesar de que tú podías decir no manches, ¿cómo voy a hacer 50 repeticiones el tiempo? no, eso es lo maravilloso que ella no está haciendo nada contra reloj es literal hacer las 50 repeticiones lo ideal claramente es que no te pares tanto para que el ejercicio pueda ser constante y no sea como más difícil pero ella lo lleva también con calma no te hace sentir menos no te demuestra que ella es súper pro y tú no no, de hecho puedes ir muy a la par de ella si ya tienes como un nivel para intermedio y obviamente avanzado sin problema entonces lo disfruté muchísimo vamos con las escalas en escala de dificultad le voy a dar un 6 porque la verdad es que no está súper difícil pero tampoco está súper fácil en escala de disfruten le voy a dar un 10 porque me gustó bastante me la pasé muy bien todo lo hace para que tú puedas hacer las cosas al mismo tiempo que ella o como ella y en la escala para principiantes le voy a dar un 8 porque la verdad es que siento que la manera en que explica las cosas y cómo lo dice es bastante adecuada llegamos con la diosa princesa reina máxima del internet del mundo fit estoy hablando de Patria Jordán con jean virtual a esta chica yo llevo años de conocerla desde que solamente hacía peinados y maquillajes o sea se hace de tiempo y la verdad es que desde el año pasado comencé a hacer sus rutinas no tan frecuentemente pero sí digamos de una manera constante es alguien a quien tengo muy muy presente y claramente no podía faltar ella en este video de abdomen y subo a un lado y al otro y esta rutina la verdad la disfruté bastante me gusta mucho verla me gusta que cuenta me gusta que hable me gusta que sus ejercicios no son súper sencillos pero tampoco son súper difíciles duele a la maestra entonces si hablamos de las escalas con esta preciosa Patria Jordán o Jordán según yo es Jordán siempre lo digo mal pero bueno en escala de dificultad le voy a dar un 7 porque la verdad siento yo que están muy sencillos sus ejercicios sin embargo duelen y si tú eres nuevo a lo mejor te puede costar un poquitito de trabajo en escala de disfrute le voy a dar un 10 porque la amo por siempre y para siempre y en escala para nuevos es súper amigable así que le voy a dar un 8.5 vamos a ponerle 8.5 a nuestra queridísima y hermosa Patria Jordán ¿Están listos? no y última rutina así es como llegamos con Aflian X él en realidad no es latino ni español ni nada de eso Dios, soy un rubro y sus videos están traducidos o sea no hay ningún problema no nada más tienen subtítulos me refiero a que de verdad están traducidos y se nota pero me parece maravilloso que esta persona pueda tener contenido tanto para la gente de habla inglesa como la gente de habla hispana entonces por eso lo decidí hacer esta rutina es de 7 minutos y promete ser matadora y lo fue ¿será por qué me va a esperar desde la mañana en sábado? voy a ser voy a ser en escala de dificultad le voy a dar un 9 porque la verdad sí está bastante difícil en escala de disfrute le voy a dar un un 8 porque aunque sí lo disfruté la verdad es que me hubiera gustado tener la capacidad de poder dar más de mí para así disfrutarlo más y no sufrirlo tanto en el sentido de que no podía hacer todas las repeticiones o tantas repeticiones como a mí me hubiese querido y en escala para principiantes sí le voy a poner 5 porque ni es para gente súper avanzada ni es para gente súper básica entonces yo creo que con un 5 está bastante bien sin duda alguna las dos rutinas que más disfruté fueron las de Chuy y las de Patri siento que además de ser como con movimientos no tan usuales tampoco están tan complicados que digas wey nada más estoy aguantando dos mientras tú estás haciendo 50 el tiempo está corriendo y yo no estoy trabajando el chiste de este video es que ustedes entiendan que en el mundo del internet hay rutinas para todos o sea de verdad para todos lo importante es que tú pruebes diferentes rutinas diferentes estilos y al final decidas qué es lo que a ti te gusta qué es lo que te está funcionando y qué es lo que verdaderamente tú quieres busca prueba y descubre cuál es tu estilo y verás cómo tus días de ejercicio van a cambiar por completo entonces pues nada hasta aquí llegó el video del día de hoy espero que les haya gustado déjame ahí abajo qué otro tipo de videos de ejercicios te gustaría ver en este canal recuerda que yo soy Val me encuentras en todos lados como Vale Bigotes aquí van a estar apareciendo mis redes sociales y también tengo un hermoso y precioso podcast en el que puedes escuchar episodios nuevos cada viernes a las 11 de la mañana y pues nada nos vemos la próxima semana o el viernes o pronto cuando quieras bye bye chau chau